...a Santiago con la firme convicción... ...entrar su impotencia y el negro futuro del equipo si no da un giro de 180 grados. Es Baldo el que ha jugado ya con Coleter. El balón de Baldo hacia Combo Aré. Vuelve a recibir Baldo que es el jugador al que buscan sus compañeros siempre en el medio campo. Weach ha arrancado en posición correcta. Oportunidad clarísima para el liberiano. Golpeó Weach. Gol. Ha marcado el Paris Saint Germain. El primer tanto del partido por medio del liberiano Weach. Su máximo goleador que ha aprovechado de esa forma la clarísima oportunidad. Minuto 22. Observen que Weach arranca en posición correcta y hace enmudecer el estadio de Lealpi de Turín. Observen la claridad con la que Weach ha batido a Rampula que se quedó un poco a media salida. Espléndido el lanzamiento al delantero centro que ha batido de esa forma a Rampula. Primer gol del encuentro a los 22 minutos del primer tiempo. Kohler. Ha tocado Kohler para Conte. Después lo ha hecho Platt. Ahí está precisamente Platt. Se encierra muy bien el Paris Saint Germain y no le da ni una sola posibilidad de ataque al equipo italiano. La apertura de Dino Baggio. Hacia Dicanio. Dicanio, Rabanelli, Roberto Baggio. Gol. Ha marcado Roberto Baggio el tanto del empate a los 9 minutos y medio de juego del segundo tiempo. El durísimo lanzamiento desde fuera de Roberto Baggio tras la dejada de Rabanelli. Ahí tienen la jugada, el envío de Roberto Baggio y el primer gol. No pudo hacer nada Bernal Lama ante la dureza del lanzamiento del internacional italiano y la eliminatoria con empate a 1. Juventus 1, Paris Saint Germain 1, minuto 10 de juego del segundo tiempo. Rabanelli. El que ha recibido la pelota de Conte. Ahora es Platt quien ha jugado con Dicanio. Ahí está Dicanio. No puede marcharse Dicanio de la presencia de Coleter. El despeje de Coleter pero no es ni un solo jugador del Paris Saint Germain que esté en terreno italiano. Golpeó Torricelli. Hacia Dino Baggio. Ya van a intentar colgar la pelota directamente en el área francesa. Falta. Falta a David Platt. La falta cometida por Comboaré. Perdón, a Gianluca Biali. La falta cometida por Comboaré. Momento peligroso a favor de la Juventus de Turín cuando ya se ha cumplido el minuto 45. Observen la patada en la espalda que le da Comboaré a Gianluca Biali. Falta peligroso a favor de la Juve que tiene fenomenales lanzadores en esos saques de falta. Última jugada. Puede ser la última jugada del partido a los 46 minutos del segundo tiempo. Observen a Biali y a Roberto Baggio junto al balón. Está todo el Paris Saint Germain metido en su área. Momento eléctrico para cerrar este partido de ida de semifinales. Parece que va a ser Roberto Baggio, sí, el que golpea. Gol. Ha marcado Roberto Baggio en un lanzamiento extraordinario. El segundo gol para el Paris Saint Germain, para el Juventus. Y se cumple la trayectoria del Paris Saint Germain de recibir goles en el último minuto. Ahí está impecable el lanzamiento de Roberto Baggio que ha conseguido el 2-1 para la Juventus.